Es más costoso, más caro, ¿oyó? Ay, Aledio, hermano, no se me ponga tan pesado, mijo, que... ¿Usted qué es lo que quiere, ah? ¿Que me le arrodille? Pues bien, vea. Me le arrodillo, señor. Me le arrodillo, papá. Me le arrodillo, Aledio. A ver, a ver. Se levanten, se ahí, hombre, no sea patético. ¿Qué van a decir los demás? Ay, que se enteren, ¿qué me importa, hermano? Mira, al fin y al cabo ellos están en la misma situación de nosotros, señor. En la misma. Aledio, por lo que más quiera, hermanito, por lo que más quiera, no me vaya a encochinar, júremelo por su esposa, por su esposa linda, así... Ya, 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 parece una vieja planera, ay, caramba. Mire, mire, yo de aquí en adelante tengo que cuidarme mucho de lo que diga y de lo que haga. Pero una cosa sí le digo, pues, dependiendo de la forma en que usted se porte conmigo, va a hacer el trato que yo tenga para con usted. O sea, considerado o no considerado. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Entendió el caballero? Bueno, el queso y el chocolate, señor y la mogolla. Esto no me gusta, hágame el favor. Listo, listo. Hágame el favor, hágame el favor. Muevasi, mijito, muévasi. Dígame una cosa. ¿Usted qué espera que yo haga? Yo ya no espero nada de la vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que la perdone? ¿Que me haga la de la vista gorda con lo que hicieron? No. Pues tiene toda la razón. Porque yo no me voy a quedar cruzada de brazos después de saber la forma tan ruin en que nos engañaron a mi mamá y a mí. Y yo voy a hacer que la ley los castigue con todo el peso que se merecen usted y el doctor Perafán. La verdad es que usted no tenía ningún derecho de pasar por encima de él y de su muerte. Porque no esperaron nada para disponer de las cosas de él como se les dio la gana. Sabe que es muy conmovedora su historia, doña Nidia. Pero para mí eso es solo una manera de justificar un delito, el delito que cometieron. Y ya ustedes disfrutaron suficiente de lo que no les pertenecía. Y ahora usted y su doctorcito Perafán se van a ir directamente a donde se merecen. La cárcel, la cárcel. De verdad, usted se va a ir de la casa así para siempre, para nunca volver. Pedro, es que a mí me hace mucha falta Dios, profe. A mí me hace mucha falta Pepita. Yo no le voy a hacer el daño a ella de ir a molestarla con mi presencia. Yo tengo distancia y estoy bien. Y yo también tengo distancia. Y por eso le digo que su merced tiene que volver a su casa, está con su mujer. No, pero, no, pero, mire. Es que yo soy una persona desesperante. Yo soy una persona mala. Soy una persona... No, señor. ¿Se ve? ¿Se ve? Usted no es desesperante, teacher. Sí lo soy. Pero que la gente... ¿Qué pasó, Mauro? ¿Y eso? Los hacemos para vender. Mierdule. A ver. Bueno. ¿Cuánto te debo yo? Nada, profe. Para usted son gratis. No, hombre, no. ¿Y eso por qué? Es que usted es el mejor profesor que tenemos. Sí, profesor. Bueno, bueno. Muchas gracias, oíste. Gracias, Mauro. Lo voy a guardar, oíste. Bueno, vayan a clase. Que vendan, oyeron. Chao. Viste tú, Pedro. Que aquí sí me quieren y me valoran. Aquí cada rato me dan detallitos de esto. Eso no es como en la casa, ya que... Siempre Pepita me dice mediocre. Sí, teacher. Yo entiendo que... Que para su merced, este trabajo sea lo más importante del mundo. Pero doña Pepita no ha dicho que su merced sea un mediocre. No, Pedro, sí lo dijo. Ella me lo dijo a... No, señor. Estábamos en la cama y me dijo que yo era mediocre porque no había aceptado el trabajo y no sé qué. Sí lo dijo. Sí lo dijo. Teacher, lo que pasa es que doña Pepita está brava con su merced. Y cuando uno está bravo, a veces dice cosas sin pensar. Pepita. Pepita dijo las cosas de verdad. Yo le agradezco a usted, Pedro, pero... Ella maneja las emociones porque ella maneja la cosa esa de glamour y de la cosa esa como la casa de los Tudor. Es verdad, ella lo dijo. Ella... No es culpa de ella. No, este hombre seguía dolido con la mujer. Y ahí no vale la pena discutirle. Tocaba dejar que las heridas sanaran solas para volver a intentarlo. ¿Móvil qué, perdón? Bueno, gracias. Mayer, ¿usted para dónde va ahora? Para la oficina. ¿Será que yo encuentro a Pedro allá? Sí, supongo que sí, lo más probable. Ah, bueno, entonces yo me voy con usted porque tengo que hablar con él. Yadira, ¿usted ha sabido algo de mi mamá? No, ¿por qué? Porque se volvió a perder, ¿no sabía? ¿Otra vez? Sí, Yadira, y ahora sí hay motivos gravísimos para preocuparnos. Figúrese que el doctor Perafán no solamente le contó a Paula lo del chanchullo ese que habían hecho con el testamento de mi papá, sino que puso a las autoridades en conocimiento del caso. ¿Cómo así? Pero ese tipo se enloqueció. El asunto es que el ataque de conciencia del doctor Perafán hizo que mi mamá cogiera todas sus cositas y se fuera de la casa. No sabemos si está perdida, si está huyendo, no sabemos nada de ella. ¿Y al cucho Perafán? Pues no le digo que está detenido. Pues gravísimo, Mayeli, gravísimo, porque bajo esas circunstancias mi mamá hasta se debió haber ido del país, yo lo haría. Ay, Dios mío. Oiga, Maye, ¿o sea que las Dávila les van a quitar la casa? Ay, no, Yadira, no, ese no es el momento para pensar en semejante estupidez, mi hijita. Le estoy diciendo que no sé dónde está mi mamá, ¿ya? Pues perdóneme que menosprece su preocupación, Mayeli, pero conociendo el instinto de conservación de la señora Nidia, debe estar buscando la manera de escapársela a las autoridades. No, Yadira, no creo, el cargo de conciencia le estaba pegando muy duro a mi mamá últimamente y ella estaba muy mal, yo no sé qué sea capaz de hacer en esta situación. Camine, camine, que llegó el cargo. Esa señora que están viendo ahí Esa que a veces trata de reír que está tratando de olvidar la pena y la infidelidad que le lograron marcar. Esa señora que están viendo ahí Muy poco recatada en el vestir Sabe que el tiempo se está agotando Aunque su cuerpo está vibrando Esa señora, señores, nunca no es tan alegre Ay, Maya, no se preocupe que más temprano que tarde mi mamá va a aparecer Yadira, Dios la oiga Oiga, ¿y qué? ¿Para qué tiene que ir a hablar con Pedro? Pues como ahora él es el duro, va a ir a ver si me ayuda a conseguir puestico Ay, si me quedo sin hacer nada, me voy a enloquecer, tengo que conseguir trabajo ¿Cómo así, Yadira, en la universidad qué? ¿Usted no sabe? ¿Qué? Ay, Mayeli, ¿hace cuánto que no hablamos? A mí me echaron ¿Cómo así, Yadira? ¿Pero no me dijo que le estaba yendo súper bien, que monitore y toda la cosa? Pues sí, pero pudo más la envidia que mis ganas de salir adelante ¿Qué le hizo la profesora a esa? Uy, la profesora es abogada el mundo a esa Fue y le puso quejas al decano de mí ¿Y qué le dijo? Casi nada, que la había agarrado de las mechas en plena clase ¿De verdad, Yadira? Ay, ¿qué quería, Maya? ¿Qué quería si se metió con mi vida, Guillermina? Y fuera de eso me hizo quedar en ridículo delante de todo el mundo Shhh, mi hijita, ¿pero no se da cuenta que la que salió perdiendo fue usted? Pues, ni tanto Ni tanto, Maya, porque póngase a pensar que Guillermo de Jesús se quedó conmigo Ay, eso sí, yo casi mato a esa vieja Mejor dicho, le doy una muenda, que si no me la quitan, mejor dicho, la acabo ¿Y qué, Yadira? ¿Qué se piensa poner a hacer en Freire? Ay, pues no sé, pero ojalá que Pedrito se manifieste con algo bueno ¿Usted sí cree? Ay, ay, ¿y ahora, Nidia, para dónde cogería? No sé Y como podrá imaginarse, ni se lo pregunté ¿Pero ella cómo estaba? Bastante mal Ay, Dios Siéntese, Paula ¿Pero qué? ¿Usted qué piensa hacer ahora? ¿Piensa poner la denuncia de este caso o qué? Ay, pues no sé, es que la verdad todo esto me ha caído como tan, tan de repente que no sé qué es lo que tengo que hacer, don Angarita Yo sé que tengo, lo más correcto sería denunciar a los, a los implicados, ¿cierto? para que paguen por su delito Pero para serles sincera Ay, hablar con Nidia me movió el piso y Pues yo sé que hay muchas cosas de las que dijo en las que ella tiene razón Y si me pongo en su lugar, hasta logro entenderla Incluso he llegado a pensar que podemos arreglar esto sin llegar a ciertas instancias legales Pero, es que no ve que eso sería darle la oportunidad para que, ¿quién sabe qué otra jugada sucia me hagan? Pues bueno, yo no es por defender a Nidia y mucho menos a Perafán Pero en el estado de ánimo en que están yo no creo que hagan algo en contra suya Fíjense que ni siquiera se han defendido Pues sí, y se supone que su confesión debería ser un atenuante para su falta Pero es que, ¿sabe qué? No puedo evitar pensarlo y que me da una rabia Con toda la razón, ¿a quién no le va a dar rabia que lo engañen? O que lo roben, porque esto no tiene otra manera de llamarse Pero, a ver Paula, yo le voy a dar un consejo No deje que el odio piense por usted Ni que le invada su alma y le impida ver quiénes son los culpables y quiénes no Sí, sí, yo sé a lo que se refiere Entonces haga mi caso Separe una cosa de la otra, ya Es inaudito, Nidia, es inaudito Mire la hora que es y dónde están los ejecutivos de esta empresa ¿Cuándo en la época de don César Luis se había visto eso? ¿Cuándo? Dígame Es que don César Luis podía hacer lo que fuera, lo que fuera Pero él amaba su trabajo por encima de todo Sí, eso era él Pero como ahora estamos en la era coral No, pero es que, de ese cuenta, no aparece ni la doctora Paula No aparece el señor Coral Tenemos esa cita con la gente de campeón y en menos de nada ¿Yo qué hago, Lidia? No, por el momento fresquearse, Pastor Porque si ellos que son los dueños están tranquilos Usted no tiene por qué ganarse una úlcera que no le corresponde Yo no puedo ser irresponsable, Lidia Y en ausencia de ellos, yo sigo en la línea de autoridad Así que en este momento esta empresa está bajo mi responsabilidad Está a mi cargo No sé, entonces llámenlos otra vez Para que calme la ansiedad, por lo menos Si no aparecen en ninguna parte Señorita, dígame ¿Qué puede haber más importante para este par de personas Que sus obligaciones para... ...que una veleta Y don Pedro Coral de este negocio A duras penas sabe el nombre Yo no sé, Lidia Pero por lo menos deberían tener el valor de dar la cara Yo estoy viendo que esta empresa se fue a pique A esta empresa no la va a salvar ni un milagro Estamos acéfalos Vamos al garete Y el señor presidente paseando quién sabe en dónde La clase pasada estábamos hablando Exactamente, Catalina de Mérito La que era reina Exactamente, que tenía problemas Esa mujer de un genio que ella así No, oye, va a ir pra, pra, pra Ponle cuidado Entonces ella conoce a Conner Rubén Lo dicho Este señor era una lumbrera Y hay que ver esa facilidad con la que hablaba de la historia Y de cuánto tema se le atravesaron Eso, ni uno hablando de la vida del vecino de al lado ¿Por qué no hacemos una cosa tológica? Una vaina acanalada y la hicieron en la bus de comerse Bueno, aparece una persona muy importante que se llama Michelle de Notre Dame Resulta que... No, qué sabroso poder oír una clase así Dictada como con tanto gusto, con versitos y chines de la época y toda la cosa Tal vez si hubiera tenido un profesor como ese Me hubiera gustado más el colegio y me hubiera quedado tan bruto Ay, quién pudiera volver al colegio y recuperar el tiempo perdido Y hablando de tiempo ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué hubo a ver, Perinchi? Moviéndose en bomba hasta la oficina ¿Pero qué hubo, mi negro? ¿No? Industrias Freider Eh, gracias, eh, eh, ¿me podría comunicar con el señor Pedro Coral? No, don Pedro no ha llegado, pero si quiere la puedo comunicar con su secretario No, 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 no es necesario ¿Usted sabe si él va a ir a la oficina? No, no, no le sabría decir Bueno, entonces, ¿le podría dar un mensaje, por favor? Sí, claro, con muchísimo gusto ¿Le podría decir que Laura Vélez lo llamó? Que si se puede comunicar conmigo al siguiente número 12, 50, perfecto, yo le digo con muchísimo gusto Vélez Laura Vélez Buenos días, ¿ya llegó Pedro? No, nada, y todo el mundo lo anda buscando hoy Ay, bueno, ¿quiere un tintico? Sí, bueno, ya se, traigo Hola, Kiki Hola, doña Nidia ¿Estás con la nena? No me diga que Yadira volvió a la casa No, no, señora Simplemente me la dejó por un tiempo mientras ella se organizaba con el tipo ese Bueno, mi hijito, pero algo es algo, ¿cierto? Pues sí, por lo menos ahora vamos a pasar mucho tiempo juntos, que eso es mucho decir Venga, saluda a su apelita La abuela ella Ay, Dios, a mi niña, a mi amoncita, a mi amoncita No se preocupe, mijito, que yo tengo el presentimiento de que Yadira muy pronto va a venir a hacerles compañía, ¿cierto? Eso quién sabe, doña Nidia, yo no creo Eso, póngale la firma, papi, ¿cierto? Póngale la firma ¿Y dónde está el doctor Perafán en el cuarto? Uy, doña Nidia, imagínese que el doctor Perafán se entregó a las autoridades Y en este mismo momento lo deben tener detenido en una estación de policía ¿Qué? Doña Nidia, el doctor Perafán decidió pues ir a entregarse a él por su cuenta Y pues me pidió el favor de que lo acompañara ¿Y usted para qué se puso a hacerle caso, papi? Pues porque ahí me dio como pesar que se fuera así solito Sí, pero si su merced no lo acolita, a lo mejor es solo No reúne la valentía para ir a hacer lo que hizo Abrir la boca y hundirse de esa manera De todas formas la doctora Paula ya lo sabe todo Y por usted tranquila que a mí me consta que el doctor Perafán no abrió la boca Y no quiso encochenarla para nada Aunque usted no me lo crea, Quique Me da mucho pesar con ese cristiano Yo no entiendo por qué hizo eso Ya era suficiente con haber hablado con Pau Pau Era cuestión de tiempo, de esperar Imagínese, él solito fue y se cerró en la cárcel ¿Y eso que a usted no le tocó verlo como yo lo vi? Uy, pobre señor Eso parecía que le hubiera pasado una planadora por encima de lo achantado que estaba ¿Sabe qué? Al final Alirio resultó ser una persona noble Sobre todo muchísimo más noble que yo Es que yo tampoco lo podía creer, doña Nidia No, es que uno es muy injusto en la vida ¿Qué tal el doctor Perafán realizando semejante acto de valentía de ese calibre? Y todo por su merced Ese señor sí la adora mucho, doña Nidia Sí, qué vaina, ¿no? ¿Y a dónde es que lo tiene? Sí, gracias Buenos días, Pedro, menos mal llegó Mire que lo llamaba el cliente de los supermercados Y me deseo que lo llamé Mire, Pedro, pero que le llamaba ya la cliente ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Perdito! Bueno, ya, ya, párenla Me están ensorrando, por Dios santísimo ¿Esto qué es una plaza de mercado o qué? Pero, Pedro, lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar el negocio Bueno, ya, ya Todos se me van de aquí, menos Nidia Mira, Pedro, lo que pasa es que yo... Don Pastor, dije esa ape y es con todos los gatos Permiso Yadirita, por favor Lidia Su merced ya escuchó lo que, lo que dijeron esos tres Entonces, según su humilde opinión ¿A quién debo atender yo primero? Señorita Pacheco ¿Usted por qué no se va a hablar con su hermana mientras Pedro me atiende a mí? Yo no le pienso quitar tiempo a Pedro, señor Es que usted va a tratar asuntos personales Yo tengo que hablar con él de asuntos de la empresa No, fíjese que no exactamente, yo vengo a buscar trabajo ¿Ah, sí? Entonces, ¿con quién debería hablar? Es conmigo Y quiero anticiparle que no tenemos vacantes Yo espero a que eso me lo diga su jefe personalmente ¿Vicepresidencia comercial a la orden? ¿Qué hubo, Mayerly? Habla con Nidia, con su mami ¿Mami, qué hubo? ¿Su merced de dónde me está llamando? De la casa de donde más Ay, como estaba perdida, mamá Ay, no sabe cómo me alegra de saber que está bien No tan bien, muñeca No tan bien La llamo para contarle que ya hablé con Pau Y le di mi versión de los hechos ¿En serio? Sí Me vi con ella en el apartamento de Angarita Y le conté todo Ay, mami, pues me parece muy bien Supongo que su merced ya se siente mejor No, no Esa mujer está furiosa Lo más seguro es que me mande a la cárcel No, mamita, no sea pesimista Mire que yo creo que Pau La va a manejar las cosas por otro lado Ella sí Pero es que a Lirio la embarró Porque como fue, cantó todo en la policía Ahora estoy fregada por punta y punta No, mamita, tranquila Que bien, dicen por ahí que el golpe avisa Esperemos a ver qué pasa Ahora lo que importa es que su merced ya está en la casa Sí Mamita nos guarda comidita ya di a mí Bueno, un besito, chao Ay, qué loco, Paula No, pues que le dijo todo Vamos a ver qué pasa Punto número uno Su merced se me queda en su puestecito Quietecita Y no me deja entrar a nadie A nadie esta oficina Que al primero que yo debo atender es a don Pastor Claro que sí Es súper urgente lo de campeón ¿Y le digo que pase? No, no Primero tráigame a René Siviris Porque es que primero tengo que hablar con él Pero entonces después sí, Pastor No, después ya dirita Y así seguimos consecutivamente Bueno Vaya a ver Virgen Santísima ¿Y esto qué será? ¿Va a ver? No